Hola a todos, mi nombre es Alex Díaz y hoy estamos en Majestic Oasis en Cabo Rojo. Venga, acompáñenme para que ustedes vean esto. Vamos, que desde que entra esto es lujo por todo lo alto. Chequese esto. Miren este espacio, qué grande se ve. Bueno, que me tengo que echar bien para atrás para que ustedes puedan apreciar todo el espacio. Y aquí nos vamos a estar quedando durante este fin de semana. Para acá está un cuarto y doble marquesina. Está la cocina súper amplia. Espera, hay que ver mucho yo. Y si miro para lo de acá, aquí está el comedor para desayuno. Vamos a ponerlo así. Y acá está el comedor principal. Mirad lo que tienen acá afuera. La piscina. ¿Por qué estamos aquí? Porque es mi cumpleaños y este fin de semana la vamos a pasar. Mira, mira, es que espérate, espérate, miren ese puentecito. Tú subes por las escaleras, papá, pasas el puente para los cuartos. No, no, esto es otra cosa, espérate, vamos para allá. ¿Tú te acuerdas los Enti y Chris? ¿Esto es algo así? ¿Tú te imaginas a uno viviendo aquí? Permiso. ¿Estás todos ready, papi? ¿Estás todos ready? Corillo, estamos bien, ¿verdad? ¿Y por qué estás solo? ¿Por qué no estás con las nenas? ¿Dónde está Leira? ¿Qué pasó? ¿Las abandonaste? Mal padre, mal esposo. No, 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 no. Vienen por ahí. Me tocaba hacer una actividad de la emisora. Tuve que hacerla rapidito de playa. Una vez terminé, arranqué para acá. Y arranqué primero que ellas porque ellas tuvieron que salir un poquito más tarde. Le vienen con todo el combate por ir para abajo. Miren, miren. Ahí está mi camarógrafo. Y yo. En lo que llegan las nenas. Yo voy para la piscina. Acompáñenme, vamos allá. ¿Tú te escuchas a los pajaritos? Esto es otra cosa. Yo llegué hace como una hora por ahí. Verifiqué todos los cuartos. Verifiqué que todo estuve ese día. Esto ha sido así de tranquilo. Pero ahora llegó mi momento. Mi momento de soledad. Ok, estamos ready para la una. Vamos allá, vamos allá. A la una, a las dos, nos fuimos a las tres. Aquí estamos. Ok, logramos meternos a la piscina antes de que lleguen las nenas. Quiero que sepan que ya yo la estrené. No me importa. Si me dicen que soy un mal padre, lo importante es que yo la estrené. El cumpleaños es mío, no es tuyo. No es tuyo, es mío. La idea es pasar unos días en tranquilidad con las nenas y con amistades. Y celebrar mi cumpleaños. Uno trabaja mucho y siempre está pendiente a colaborar para los demás. Pero hay muchas veces que nos despreocupamos un chispito de nosotros mismos. Y este fin de semana es para pensar en nosotros. Pero para que ustedes vean que ustedes siempre están en mi corazón, los voy a llevar para que también sean parte de esta experiencia. ¡Bye! ¡Que me gusta, feliz! ¡Para un papá! ¡Habry wedding! 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 De la caigamos a ti ¡Ahora! ¿Ya pa' qué? ¡De fiesta! ¡Ale de fiesta! ¡Ay, Lesslie! ¡Ale de fiesta! ¡Un, dos, tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, deseo! ¡Me he molido!